Hola cabros, sorry por la demora, pero hoy día sí tenemos nuevo Cuculí Show Ah, y aprovecho esta oportunidad para comentarles que también tenemos Instagram Instagram.com slash Cuculí Show Y recuerden también que tenemos Facebook y Twitter Para que se comuniquen con nosotros, comenten, den ideas para reseñas, echen chuchá, todo lo que venga Ah, y recuerden también que los invito a la comunidad de Enciende Tu Mundo Ahí encontrarás noticias geek, trailer, cosas gamers, de todo un poco Ya, no doy más la lata y vamos con el Cuculí Show 10 Intro Cuculí Show, Cuculí Show Hey, ando un poco aburrido, por lo mismo algo tendré que hacer Ya sé, perderé todo respeto y haré videos para internet Oye, si quieres poner un programa en internet Algo clave hay que tener, mucha perso, mucha perso Y si esto en serio va, te voy a recomendar un mensaje subliminal Pon me gusta, comparte ya Cuculí Show, no esperas Cuculí Show, comienza Cuculí Show, ya empieza Cuculí Show, ya partió Ya partió Trabajo muy duro, como un esclavo Me voy a relajar un poco mejor Veamos colemano Mira, Cuculí Show sacó un nuevo capítulo luego de 5 semanas sin sacar uno Y terrible Ya morito, sabemos que trabaja con la fea, así que lo vas a ver ¿Pero qué mierda? ¿Acaso no ven que esto no es Sega? Mira a su alrededor, esta es una oficina de Nintendo Imaginaria, pero es de Nintendo Par de hermanos Mario de cartón picantes Hola, miren, me llegó un regalo ¿Qué será? Para JP de Nintendo ¡De Nintendo! ¡Un regalo de Navidad de Nintendo! Veamos qué es ¿Pero qué onda? Nintendo me mandó una consola de Sega Sega Genesis No a caballo regalado No se le miran los dientes Y trae juego, ¿no? Pago Rangers, la película ¡Ah, claro! ¿Cómo olvidar a los Pago Rangers? Era una serie que originalmente se emitió en los años 90 Trataba sobre un grupo de adolescentes Con poderes que pateaban traseros Y eran cool Para variar no me acuerdo mucho de la época Pero sí recuerdo que fueron un éxito Incluso hice una película de la cual se basa este juego Veamos qué tal Ya, ponemos esto aquí Enchufamos esto acá Ponemos el control, el juego Y el poder en ON ¡Oh, Sega! Que paz descanse como productor de consolas Hace mucho tiempo y muy lejos Así como Star Wars Un legendario ser internacional Internacional... Interdimensional... Interdimensional Conocido como Zordon Vino a la ciudad de Angel Group Para establecer una vanguardia En la... En la sin fin lucha contra el mal Con la ayuda de su asistente Alpha V El nobre maestro Buscó a seis extraordinarios adolescentes Y le dio el poder para transformarse en super humanos Peleando fuerzas ante la necesidad de sus supermanos en la mano O cual son vehículos llamados S.W.O.R.D.S. Y con el sobreto de nada Y se volvieron una leyenda Y se ganaron el título de... ¡Oh! ¿De qué será? De una música y las tomas, ¿no? Mighty Morphin Power Rangers Chemi Maire The Movie La peli La película Ya Hace seis mil años atrás Un ser morfológico Conocido como Aniva U... Puta ya Se puso la tela hasta cuatro puro texto Ya Adelantemos, adelantemos Etapa 1 ¡Démole! Ah, mira Te deja elegir ¿Qué Paburreñor quieres? Ah, ahí está El rosado El negro El rosado El negro El azul El amarillo El rojo El blanco A mí siempre me gustó el azul por lo nerd Miren esos lentes, weón Ya, démole Ya, veamos Se mueve, claro Pego Pego Un golpe extraño Y salto Sí, son controles bastante aceptables Ah, y hay que pegarle a los monos Ya estoy cachando el tipo de juego que es Bueno, es bastante simpático ¡Toma! Te deja de quitarte con la vida Ah, oye El control del Genesis es este Tiene tres botones El Start y el T-Pass Bien sencillo Práctico Bonito Y lindo Y cómodo Así que sigo aquí todavía En este lado de estos dos gallos Porque estos monos amorados No dejan de aparecer Y los pego Los pego Ya, entretenido Hasta cierto punto Pero esto se está volviendo Un poco tedioso Ya, toma Toma Ya, pero Ay, me encarga Que se vuelvan Desmoco, weón Y caminen por el piso Que no les puedo pegar Ya, toma 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 Ay, yo recordaba Más entretenido Los Power Rangers Era una serie Ah Ah Con la moneda Recupera un poco de vida Decía que era una serie Entretenida No sé La verdad no me acuerdo Quizá era muy chico Y por eso lo encontré Entretenida Y ahora lo encuentro fome No sé No me metería en ese tema Pero esto es bastante tedioso El juego no es malo Pero no es ninguna maravilla Así que se trata De un juego tipo Beat'em up O sea Sácale la chucha La cresta a todos Aunque en particular Este juego Lo encuentro Medio monótono I hope I hope Voy matando a monos morados Voy matando a monos morados Y altero el tono de la canción Para que no me demanden Los de Disney Pego, pego, pego Y a eso es todo Lo que hago En este juego Pego, pego, pego Y eso es todo Lo que hago Pego a los mismos monos Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Ay, por fin avanzo Un poco Algo de acción Distinta Ah, bien Un jefe Ahora sí Nos vamos a ver Ouch Primer mono distinto Y me bloquea Y no puedo hacer nada Así es el juego Una vez Liberado De su catacumba Digamos Iván no gasta tiempo Y ataca El centro de comando Lastimando a Zordon Y a Alpha 5 Oh my gosh Con Zordon abajo Los Power Rangers Pierden sus poderes Alpha Dice de un poder Que le pueden ayudar Y va a salvar a Zordon Con dudatativo Alpha Los manda A los Power Rangers A el planeta Fidos Para encontrar Un maestro guerrero Que les va a enseñar A ganar El poder que necesitan ¿Ya? Mientras tanto Iván ha ganado Control mental De los adultos De Angel Groove Y sacado A Lord Zed Y a Rita Del camino Ah, esos son los malos De la serie ¿Ya? Después de aterrizar En Fidos El Power Rangers Conoce la dulcea La marcha guerrera Bla 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 Ellos los guía Por la jungla Neura Donde van a encontrar El poder que ellos Están buscando Ya Bien Les advierte del peligro Y les manda en su camino Bien Por fin un poco Acción distinta Bueno Vamos Arreglemos este juego Que Ah Sigue la historia Antes de que vayan Dulcea Les dan el proveer De los animales Ninja Bla 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 Continúan por la jungla Encuentran muchas dificultades Enemigos Incluyendo esqueletos Criaturas Y gárgolas De piedra Y por qué no estoy haciendo eso Weón Por qué me lo cuentan En vez de Dejarme Jugarlo Hay monstruos El escorpitón Y el ornitón Mientras tanto Allá En el otro lado Allá Y de vuelta en Fidos Después de Derrotar a todos Pero si no hice nada Weón Ya Consiguieron el poder Y la weá Del gran templo Puta Que chucha Weón Con los últimos Sus poderes Zordon Contacta a los Rangers Si les cuenta Sobre Iván Pero weón Dime que ganaron Y poneme fin Entonces Pues weón Con su nuevo poder Los Rangers Regresan a la tierra Ah Por lo menos Weón Y la tierra Están Las criaturas de Iván Están destruyendo la ciudad Ya Dime que Puedo jugar Por lo menos ahora Weón Algo El poder está Encendido O arriba Que significa eso Mi inglés Quedo corto Frente a esa frase Ya Ah Ah Menos mal Etapa 2 Demole Blue Ranger Listo Ya No Todas aventuras Y siguen Los bonos morados Ah Y me atropellan Weón Ya Toma 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 Eso Toma Toma Muérete luego No 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 Puta Me atropellaron De nuevo No No Que tragedia Así que Niños y niñas Adultos Y adultas No anden la mitad De la calle Por favor Miren que puede Vocacionar accidente Como este pobre Weón Ya Pasé la etapa Que viene ahora Ah Cuando me uní No pensé Que las cosas Se volvían así De duras Dijo Rocky No weí Dijo Respondió Aisha ¿Te acuerdas Cuando nos unimos? Cuando nos unimos? ¿Están haciendo un flashback? En la base lunar de Rita Lord Zed aparece Y encierra Rita Blablabla Rita no puede cumplir Con las expectativas De los planes para la tierra El ranger verde Ha estado perdiendo Sus poderes Y los Zed Ah Los cachorritos No sé Los súbditos de Zed Están dejándola cagá Parece que Se adecina Un tiempo de oscuridad ¿Ya? A medida que el poder Se iba de Tommy El ranger verde Zordon Lo transformó A él En el más fuerte Ranger blanco ¿Ya? Etapa 3 ¿Pero qué chucha? En la película Hacen un flashback Weón Y cuentan las weas Que pasaron Yo me acuerdo Esa wea pasó en la serie Ah Pero por lo menos Hay enemigos distintos Ya Pero extraña la wea ¿No? Y esta wea pasaba En la película A ver A ver Veamos en mi colección Pirata de VHS La 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 Ah Power Rangers La peli Aquí está Veamos que tal es Voy a buscar al equipo No ¡Vamos! 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 ¡Ya! Ninguna de estas What Remember pasaron en la película Son escenas de la serie que adaptaron para, no sé, darle más valoridad a este juego Y llevo como 20 minutos en esta etapa Se me acabó el tiempo, me descuentavía y me voy a morir Y no sé cómo avanzar Cagué, güey ¡Ay, ay, 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 ay! No puede ser que este juego me la gane Es momento de pedir ayuda ¡Morofosis! ¡Por el poder de los Power Rangers! ¡Por Ranger Power! ¡Por Ranger Power! ¡Pink Ranger Power! ¡Por Ranger Power! ¡Y желar Ranger Power! CON LOS POWER RANGER JUGANDO A LOS POWER RANGER CON LOS POWER RANGER SUFIERTI EN AGENESY Y no sé qué más puedo esperar De este juego de mierdita Son los Power Rangers Jugando a los Power Rangers Con los Power Rangers Y su juego no es malo Pero vale que hayan pa' igual Bueno, con un poco de ayuda He ganado el juego O sea, me ganaron el juego, no sé Veamos qué tal el final Silencio y Gracias a los Power Rangers Angel Group y el mundo Han sido salvados del terror Conocido como Ivan Us The power is on Y la clásica, clásica Pantalla de créditos Que me hace perder Toda fe la humanidad The power is on Es hora de ponerlo off Click y fuera Power Rangers Pantalla de créditos Chao Cuculichó Terminó Con los Power Rangers Y su juego no es malo Pero vale que hayan pa' igual Pantalla de créditos La clásica es en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!